bien, entonces consiguieron en el grafo de la figura un clique de tamaño 2 entonces ¿qué es un clique de tamaño 2? un clique de tamaño 2 es una arista porque son dos nodos y solo tiene que haber una arista entre esos nodos y ya es un clique de tamaño 2 pero cualquier arista podría hacer respuesta correcta o sea, 1, 2 es una respuesta correcta 2, 6 es una respuesta correcta 2, 4 2, 4 es una respuesta correcta pero con esas dos comas seguramente le salió mal al que lo haya puesto así porque con esas dos comas ¿para qué se da esta cosa? con esas dos comas no reconoció 1, 2, 6 no puede ser un clique de tamaño 2 1 de tamaño 3 porque son tres nodos no es una respuesta correcta 1, 2, 1, 2, 2, 6 sí, 2, 6 también 1, 6 lo único que yo reviso es que haya la arista exacto todas estas respuestas son correctas salvo 2, 4 por la coma extra que le puso ahí y 1, 2, 6 y 1, 2, 6 porque son tres y eran dos entonces eso es lo que tiene mal ¿listo? segunda pregunta es un clique de tamaño 3 entonces de tamaño 3 aquí solo hay uno un clique de tamaño 3 es un triangulito como este no hay más cliques de tamaño 3 aquí porque no hay más triangulitos entonces aquí pusieron no pero si hay 1, 2, 3 1, 2, 6 y todo el resto que quedó bien quedó 1, 2, 6 1, 2, 3 no es un clique de tamaño 3 porque piense que entre 1 y 3 no hay arista para que sea un clique necesito que haya arista entre cualquier par de puntos del clique entre 1 y 2 la hay entre 2 y 3 la hay pero entre 1 y 3 no la hay entonces o sea es decir desde el punto de vista de dibujitos como que haya un triángulo entre esos tres puntos ¿sí? en general es que haya una arista entre cualquier par de puntos del conjunto entonces 1, 2, 3 no es una respuesta correcta por eso porque entre 1 y 3 no hay arista esta no es correcta esta no es correcta tampoco entre 1, 2 y 4 tampoco porque fíjese 1, 2, 4 falta la arista entre 1 y 4 y las otras respuestas también ¿listo? bien vamos a la siguiente considero el grafo G de la figura entre las siguientes afirmaciones ciertas entonces ¿qué afirmaciones había? que la distancia era positiva o negativa entonces dicen la distancia con K igual 2 es positiva o sea este grafo tiene un clique de tamaño 2 o menor o igual entonces la respuesta fue un clique de tamaño 2 y sí porque cualquier arista era un clique de tamaño 2 entonces la respuesta era correcta la instancia con K igual 3 es un clique de tamaño 3 ya lo vimos este clique 1, 2, 6 no había otro con K igual 3 es negativa pues no porque si el clique es de tamaño 3 entonces si hay un clique de tamaño 3 entonces no puede ser negativa con K igual 4 hay un clique de tamaño 4 o sea tendría que haber un subconjunto de nodos que tuviera una arista entre cualquier par de nodos entonces pues sería el 1, 2, 6 completado con alguien pero no hay ninguno que pase para todas partes entonces clique de tamaño 4 no hay por lo tanto hay una distancia negativa el que escribió positiva me gustaría ver el clique de tamaño 4 que veo porque con 3 solo hay este con 4 ya no hay más porque tendría que haber muchas más aristas ¿de acuerdo? la cuarta dice señale entre las siguientes afirmaciones las ciertas el grafo es diferente pues ya el grafo es diferente el grafo es este y entonces como ven ahora hay eso sí me gustaría que lo vieran bien como ven ahora a diferencia del pasado ahora hay un triángulo aquí entre 1, 2 y 3 pero también hay un triángulo entre el 2 el 3 y el 4 ¿lo ven? pero también hay un triángulo entre el 1 el 4 y el 2 o el 2 y el 4 pues esta vuelta que estoy haciendo aquí que me quedo mal pues hay varios triángulos ya no hay uno solo esos son cliques de tamaño 3 aquí hay otro el 2, 4, 5 hay muchos triángulos ahora antes no había tanto ¿cierto? de tamaño 4 entonces aquí hay un clic que son este 1, 2, 3 y 4 del 1 al 2 del 1 al 4 y del 1 al 3 del 2 al 1 del 2 al 3 y del 2 al 4 del 3 al 2 del 3 al 1 del 3 al 4 del 4 al 2 del 4 al 3 y del 4 al 1 o sea hay una arista entre cualquier par de nodos luego aquí hay un clic de tamaño 4 el tamaño 5 ya no hay porque si le meto el 5 ya hay dos aristas pero le falta la arista del 5 al 1 y del 5 al 3 por ejemplo o si le meto el 6 pues peor le faltan más aristas entonces realmente no hay clic de tamaño 5 entonces dicho eso las respuestas correctas a estas preguntas miren la de K igual 3 es positiva es verdadera porque hay clic de tamaño 3 con K igual 4 es positiva es verdadera porque hay clic de tamaño 4 con K igual 4 es negativa falsa con K igual 3 es negativa quiere que no había clic de tamaño 3 y si hay clic es de tamaño 3 y con K igual 5 es positiva no porque no hay ningún clic de tamaño 5 pero clara y la quinta tiene que ver con la reducción no no tiene que ver con la reducción ah si tiene que ver con la reducción entonces recordemos la reducción ahí está recordada pero aquí creo que hay un dibujo aquí creo que hay un dibujo de la reducción de coger un un grafo que tiene VertexCover y convertirlo a un grafo que tiene un clic o sea necesitamos reducir VertexCover a clic entonces aquí dijeron cojamos el grafo original y supongamos que tenía un vértice un cubrimiento de vértice de tamaño acá entonces dice considere los que no están en el cubrimiento o sea consideren si estos cuatro azules eran el cubrimiento de vértices cubría todas las aristas entonces consideren los que no están ahí o sea los que están aquí en rojo consideren los que están aquí en rojo esos tres no tienen ninguna arista entre ellos fíjense que no hay ninguna arista entre ellos ni entre este ni entre este ni entre este ni entre el primero y el tercero ¿por qué? porque esa es una propiedad que tiene el complemento de un cubrimiento si estos cubren todas las aristas entonces el complemento el complemento no puede tener aristas entre ellos porque si hubiera una arista por ejemplo ¿qué pasaría si hubiera una arista entre alguno de esos? si hubiera una arista entre estos dos fin ¿qué podían decir de lo azul? partimos de un grafo que tenía un cubrimiento de vértices si hubiera una arista entre dos de los que no están en el cubrimiento ¿qué pasaría? que esa arista no está cubierta ni por este ni por este ni por este ni por ninguno de los que era un cubrimiento por lo tanto entonces esto no era un cubrimiento de aristas porque si esto fuera un cubrimiento completo todas las aristas estarían tocadas por alguno de esos vértices luego una propiedad que tienen los vértices que no están en un cubrimiento es que no hay aristas entre ellos ¿listo? entonces si no hay aristas entre ellos eso es una propiedad digamos es una propiedad que tienen los cubrimientos entonces pero resulta que los cliques son en los que hay aristas entre todos entonces la idea que hay aquí es la siguiente la idea que hay aquí es ¿qué pasa si en este grafo original cogemos las aristas que había y las quitamos y las que no había y las ponemos entonces donde no había aristas ahora sí hay y donde antes había ahora no hay entonces entre estos tres nodos que no eran cubrimiento no había aristas entonces ahora haría arista entre cada par de ellos si hay arista entre cada par de ellos entonces es un clic entonces lo que están tratando de decir esto más o menos es que si yo cojo el grafo original y lo complemento es decir pongo aristas donde no hay y quito las que sí hay entonces en el grafo complementado lo que hay es un clique del tamaño del cubrimiento de dos vértices menos el cubrimiento esa es la idea de esta reducción entonces tengo un grafo y lo que hago es complementarlo es decir donde no había arista la pongo y donde sí había la quito entonces esa es la idea de la reducción como que el grafo complementario me funciona y entonces la idea de la reducción completa es cojo el grafo original y cuántos vértices estoy pidiendo al vértice poder y entonces complemento el grafo y pregunto si hay un clique de tamaño n-k y entonces lo uno pasa así solo si lo otro sucede y por eso esa reducción funciona y por tanto max clique es en el completo preguntas inquietudes cosas que no estén claras sí Iván Esteban dos cabezas cuando están en clase igual pueden trabajar juntos bueno entonces muchachos alguna pregunta más alguna inquietud entonces bueno les digo vuelvo a mi dibujito de siempre pero voy a hacer la conclusión en otro que les digo siempre les digo Gracias.